Pese a que el pasado 7 de febrero los estudiantes del departamento regresaron a clases presenciales, al día de hoy no cuentan con el servicio de transporte escolar, afectando a padres de familia, profesores y a más de 2.000 alumnos que necesitan de este servicio, ya que en diferentes zonas rurales del departamento están a dos horas de las instituciones educativas. Esto también genera más gastos para los padres de familia. El transporte escolar es indispensable para que los alumnos puedan asistir a las instituciones educativas. Al no contar con este servicio, algunos rectores han modificado sus horarios, incluso sus sedes, para que los estudiantes no falten a clase a causa de la falta de transporte. Las afectaciones son en varias líneas. Primero, los estudiantes de bachillerato son muchos los que no pueden hacer presencia física en las aulas. Segundo, los que sí pueden asistir nos vimos en la institución obligados a prestarles el servicio en las horas de la tarde. Esta situación afecta principalmente a los estudiantes de las zonas rurales en Elvichada. En su mayoría viven en fincas y granjas distanciadas de las instituciones. En inspecciones como Aceitico y El Tuparro ya se han presentado protestas por parte de los padres de familia inconformes con esta situación. Los padres de familia han recordado la sentencia de la Corte Constitucional que indica que el transporte escolar es un servicio propio del derecho a la educación, por lo que exigen soluciones para que sus hijos no se sigan viendo más afectados. Los padres de familia ante esta situación deben ingeniárselas por sus propios medios para que sus hijos no falten a clases. Muchos no cuentan con un transporte propio, por lo que en bicicletas, transporte público o a pie los llevan a las instituciones. Por otra parte, hay quienes se valen de vecinos y amigos para llevar a los niños o contratan este servicio por particular, ocasionándoles gastos que no tenían previsto. Se hizo una conferencia con todos los docentes para darles a conocer la problemática económica en que está pasando en este momento la Secretaría y nos dieron a conocer algunas cifras para lo del transporte, que son cortas, que son pocas. Esta situación, la de no contar con transporte escolar, genera alarma, considerando que algunos pequeños deben desplazarse solos para llegar a las escuelas. Secretaría de Educación Departamental informó que se espera que para mediados de abril esta situación se pueda resolver y los estudiantes puedan volver a beneficiarse del transporte escolar. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13.